El año pasado un terremoto sacudió el centro de México, causando graves daños. También se vio afectada la antigua pirámide de Teopanzolco, en el estado central de Morelos. Bárbara Conielsa, una de los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, comunicó a la prensa que la pirámide sufrió un considerable reacomodo del núcleo de su estructura. Los arqueólogos tuvieron que utilizar un georadar para evaluar los posibles daños que el terremoto pudiera haber ocasionado en su interior. Al hacerlo, y ante su sorpresa, gracias al georadar, descubrieron la entrada a un nuevo templo dentro de la pirámide, dedicado al dios de la lluvia azteca, Tralo. El tamaño aproximado de este nuevo templo es de 6 metros de largo por 4 de ancho, y sus muros están recubiertos de estuco. Dentro de él se encontraron restos de cerámica de una pilastra y un incensario, además de una banqueta. Estos objetos apuntan a que el monumento pertenece a la civilización traloica. Por otra parte, se encontró una gran cantidad de carbón, que no se sabe si fue utilizado en actividades rituales. Como bien señaló Coniezca, hacen falta muchos más estudios para determinar a qué periodo concreto pertenecen. Bárbara Coniesca añadió, este hallazgo cambia la cronología de Teopanzolco, ya que primero fue construido el basamento descubierto y después, a imagen de ese tipo de construcción, se edificó el Templo Mayor en Tenochtitlán. La práctica de insertar los templos los unos dentro de los otros fue usada por los méxicas y por otras culturas prehispánicas que habitaron en el centro de México. En la parte superior de la pirámide de Teopanzolco ya se conocía la existencia de dos templos, uno dedicado a Huitzilopochtli, la mayor deidad de los méxicas, y otro a Tlaloc. Bárbara Coniesca declaró ante la prensa que, posiblemente del lado derecho del templo encontrado, estén los restos de otro templo dedicado a Huitzilopochtli. Así que, como vemos, este es el comienzo de una larga y prometedora investigación. Huitzilopochtli